Carlos Felipe Salazar, de 18 años de edad, falleció y otros dos fueron capturados al enfrentarse a agentes de la Policía Nacional Civil en Aguachapán. El hecho ocurrió en la avenida Francisco Menéndez Sur, a un costado de la oficina de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Según información oficial, estos sujetos rondaban de manera sospechosa la zona. El equipo le hace alto al vehículo, no se detiene y cuando el compañero lo interviene para identificarlos, un sujeto ha portado una arma y empuja la puerta, golpea al compañero y el compañero se defiende y dispara y es así como queda ese sujeto fuera de la camioneta. La PNC mencionó que el fallecido y los capturados son miembros de estructuras criminales, mientras que hay un cuarto que se dio a la fuga y al cierre de esta nota no se reportan más capturas. Aparentemente he herido de una mano, de los sujetos que están detenidos ahí, hay uno que está herido de la mano también. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, José Escalante.